Bueno, yo de la definición de aceleración puedo despejar a velocidad final ¿Cómo? Para mí es muy interesante despejar porque normalmente a la gente le cuesta despejar, no sé por qué entonces a mí me gusta pasar de una fórmula a otra, expresarla de distintas maneras para que la gente se vaya acostumbrando en física es que los números y eso no vale para nada los números el número es para sustituir al final pero lo que se trabaja son con fórmulas que al fin y al cabo son modelos de la realidad, que son más o menos accurate, como decirían los americanos Bueno, yo puedo pasar esto multiplicando aquí y puedo despejar la velocidad final y me queda que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el incremento de tiempo un coche sale del reposo y acelera a 2 metros partido de segundo al cuadrado durante 10 segundos ¿Cuál es su velocidad final? Entonces tú te coges la misma, al final que vos, la misma fórmula que antes solo que antes te preguntaban la aceleración y ahora te piden la velocidad final puedes calcular la velocidad final como la inicial que es 0 más la aceleración que es 2 por el tiempo final que es 10 menos el tiempo inicial que es 0 obviamente alcanza 20 metros por segundo exactamente el mismo problema que hemos hecho antes pero antes te pedían la aceleración y ahora te piden la velocidad final dándote la aceleración ¿Vale? Fase y fase Movimiento aceleración y ahora viene la fórmula del millón que es la que a mí me gusta cuando a mí me lo explicaron me dijeron Quillo usted tiene que aprender esta fórmula y cómo calculo el espacio que recorre pues claro el espacio que recorre no es igual porque como va cambiando de velocidad principio va muy lento pero cada vez recorre más entonces ¿cómo puedo calcular ese espacio? Ufa, sí ¿y tú cómo le llamas el espacio? ¿Eh? ¿Ese? Vale